Vamos a comenzar este curso para tratar de cambiar nuestra forma de pensar. Las preguntas obvias es ¿podemos mejorar? ¿podemos cambiar para mejorar? En muchas empresas se analizan las metas por áreas. Ojo, por áreas. Gran peligro, pero bueno, eso es lo que hacemos. Y es mejor hacer eso que nada. También nos dicen que cambiamos el chip, porque si no el cambio nos cambia. Miremos lo que pasa en las redes sociales. WhatsApp pone en peligro a muchas empresas de telefonía. La luminosidad de los bombillos les cambia de un año para otro tremendamente y no nos damos cuenta. Muy bien, aquí tenemos el conflicto. ¿Cambiamos o no cambiamos? Si cambiamos, aquí hay un tesoro esperándonos, pero hay un peligro muy grande y podemos salir muy lastimados en el cambio. Y aquí estamos sin cambiar, y estos son los tesoros, los medidores, la comodidad, el confort que tenemos hoy en día. Pero la obsolescencia, así seamos exitosos hoy, nos están mostrando este caimancito, que con el tiempo nos va a devorar porque no cambiamos. Ese es el conflicto de hoy en día. Muy bien, eso es común o es lógico que todos busquemos superar los problemas de hoy que nos preocupan. Y en general existen dos posibles soluciones que eliminan estos problemas o este problema principal de cambio. Uno lo hemos usado mucho y es lo que nos dan las universidades y casi todos los asesores y los conferecitas. Es recetas, es decir, nos muestran las mejores prácticas, el conocimiento actual, que muchas veces no está basado en un claro razonamiento de causa y efecto, sino en la experiencia pasada que indica que la receta generalmente funciona. Pero hay un segundo camino que es la reflexión para una nueva solución. Este nuevo entendimiento conduce a un desarrollo detallado de una solución utilizando herramientas lógicas. Las reflexiones se deben basar, repito, en la lógica de causas y efectos. De lo contrario, no hay nuevo entendimiento. Esto lleva a un riesgo porque la reflexión normalmente termina en recetas. Y cuando hay recetas ya vemos el peligro que esto brinda. Miren algo que se ha vuelto muy común. Es muy benéfico mantener a nuestros consumidores actuales y no es evidente por sí mismo para nuestros consumidores que deban mantenerse leales a nosotros o a una empresa. Por tanto, debemos ofrecerles a nuestros consumidores un incentivo especial y bien apreciado por continuar siendo nuestros consumidores. Esta reflexión ha sido traducida por las aerolíneas, por ejemplo, en una receta que se llama programa de viajeros frecuentes. Mientras que la receta es específica y uno debe volverse a la reflexión para darse cuenta cómo genera valor en sectores de negocios muy diferentes. Ese es el problema de aplicar recetas o soluciones sin ver el problema, el rumbo de la solución y la solución. Si no, la solución sola no sirve. Miren lo que pasa en el benchmarking. Que es una comparación, creyendo que por comparación nosotros vamos a llegar a lo mismo. Hechos que demuestran nuestras intenciones, pero a la vez muestran la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y hay que practicarlos. Miren esta primera, no vemos papaya. Cuando ya no podemos solucionar un problema, pedimos ayuda. Ejemplo, la policía. Dos, vamos a demandar al contratista. Porque incumplió, porque tal cosa. Simplemente a rajatabla. Tres, eso fue de la anterior administración. Bueno, nosotros no tenemos que ver con eso. O sea, no les importa la continuidad del sistema. Solamente un intervalo de tiempo. Es lo mismo decir, a mí me evalúan por el balance de este año de una organización. Me importa un comino, ¿qué le va a pasar a esta compañía dentro de 10 años? Igual problema. Estamos desarrollando un plan de desarrollo con la comunidad. Eso sí que es común. Y dicen que eso es participativo. Hay subsidio a la energía. Como quien dice, están perdiendo dinero. Y eso no es cierto con el costo, con el margen. Mi costo del producto es de tanto. Por lo tanto, gano o tengo un margen de esto y voy a ganar tanto. Eso es más peligroso aún. Miren esta sentencia que nos dice si sí estamos en el camino correcto o no. Y a veces no lo entendemos. Si en un sistema cada una de las partes hace bien su trabajo, entonces el sistema es ineficiente. Ojo, ineficiente. Y poco competitivo. Peor si lo hace mal. Ejemplo. Eso a mí no me toca como lo vimos ahora. Cada parte trata de hacerlo mejor. Ojo. Y eso no necesariamente lleva a la mejor eficiencia. Claro que es mejor tener eso que no. Estar completamente sueltos. Ocho. Los costos del producto en una empresa comercial son enemigos de la productividad. Eso lo dijo el primero fue Taichi Ono en la Toyota. Cuando cambió el sistema de producción de producción en serie a sistema de producción de la Toyota. No fue capaz de demostrarlo. El doctor Golda ya demostró en la década de los 80 este principio. Nueve. Si usted es de los que interrumpe una conversación para contestar, para atender otra, para dar una instrucción, usted no tiene pensamiento sistémico. Si usted es de los que exige una respuesta científica a su consultor, porque no le entiende, usted no está en el camino correcto del pensamiento sistémico. O sea, es muy difícil de que pueda adquirir ni hablar a veces de los idiomas que nos limitan en el pensamiento sistémico. Mire este décimo. El proyecto X lleva un 80% en ejecución y faltan 5 meses de los 20 pero pues nada. O sea, vamos muy bien. Manejan la incertidumbre a nivel de tareas ojo y eso es un riesgo muy grande o una equivocación que a veces es muy grave. Un sabio puede aprender más de una pregunta absurda que un tonto puede aprender de una respuesta sabida. Esto lo han dicho mucha gente ahí están abajo. Impresionante. O sea, dejemos de atacar una aclaración y veamos más bien la calidad de las preguntas. En otros términos, cambiémonos a un sistema de pensamiento asocrático. Limitaciones para poder lograr los cambios. Tenemos unos muy graves. Lo primero, estamos en una época de confort. Si uno tiene confort es muy difícil cambiar. Por más que hablemos de que o pongamos las recetas hermosas. No cambiamos. Estamos bien evaluados para que vamos a cambiar. Dos, esperemos a que otros vayan y va uno ahí de colerito haciendo, sí va empujando, pero nunca va a ser innovador. Y a veces se va uno por un precipicio cuando los de adelante se van también. Tres, medidores de corto plazo versus en largo plazo. Hoy, 2020, debiéramos mirar una organización 20 años atrás. ¿Qué le pasó? Porque muchas veces decisiones de corto plazo perjudican el largo. Nuestro idioma, por ejemplo, en el caso del español, tenemos problemas porque nosotros detallamos. Y cuando uno se va al detalle, colombianos, colombianas, ellos, ellas, no globalizamos. No somos conceptuales. Aunque sí discriminamos. Y a veces eso puede ser interesante, pero para el pensamiento sistémico no lo es. En inglés, por ejemplo, ellos y ellas es la misma palabra. Ni hablar de un japonés, un símbolo, hasta indica expresiones de estado de quien lo escribe. Cinco, nuestra educación es por áreas, por funciones, las empresas. Está focalizada en las recetas. Si le entendemos bien una receta a un profesor, lo devolvamos bien. Y le descuidamos de que él es un factor de cambio. Y si es un factor de cambio, también debe importarnos aprender a encontrar lo desconocido. Y para poder aprender a encontrar lo desconocido, hay que enseñar lo que no sabemos. Semejante problema. Seis, nuestras organizaciones han venido aprendiendo y usando muchas cosas de la guerra. Pero vamos atrasaditos. Por ejemplo, de Alejandro, ¿qué aprendimos? Las ganas de hacer las cosas. Y todavía nos dicen hoy, miles de años después, de que hay que ponerle ganas a las cosas. Napoleón, Napoleón fue exitoso cuando dividió la estrategia por áreas, la infantería, la caballería, la fuerza aérea. Eso es dividirlo por partes. En las guerras nos han mostrado hasta los sistemas expertos. En la guerra de Irak, investigación de operaciones como materia nació de la guerra. Muy bien, ¿cuáles son entonces las soluciones? Simples, pero lo simple no indica que sea fácil. Primero, hay que volver al pensamiento del niño. Hacernos preguntas interesantes. Es decir, a usar Sócrates hoy online para aprender mejor con profesores virtuales. Dos, comenzar con aprender a pensar. Comenzar, comenzar con aprender a pensar y reflexionar sobre esa forma de pensar. Tres, volver a materias que te enseñen a pensar. Por ejemplo, la geometría, la física. Vitales. Hay que ir pensamiento sistémico. La lógica es vital. Quien creyera. Y eso está olvidado. Cuatro, perfiles diversos. En un departamento, por ejemplo, de bienestar social, ¿por qué no tener un físico? El pensamiento diverso es vital. Cinco. Hoy, hay que actuar como las neuronas. En una red de interacción para poder ser más eficientes. Eso se llama administrar con cero jefes. En una red de interacción para poder ser más eficientes. En una aplicación, quizás, quizás empiecen a usarla. Nos volvemos unos autómatos. Y para terminar estas cinco reflexiones, un hombre no es más que el producto de sus pensamientos, pensamientos, dos, los que saben cómo pensar no necesitan maestros, recetas no, tres, miren esta lógica de causa y efecto, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino, causa y efecto. Cuatro, ¿cuál ha sido su mejor profesor? Le preguntaron a Gandhi y dijo Gandhi, los niños, increíble, porque vale más una pregunta que una respuesta. Cinco, en nuestra educación, nos enseñan a pensar, a buscar en causas o a ser maestros de las recetas. Muy bien, aquí podemos parar, mientras tanto, para una segunda etapa de este pensamiento. Muy bien, comencemos esta segunda parte de este curso introductorio sobre pensamiento sistémico con TOC y dinámica de sistemas. Aquí tenemos, aquí tenemos, a la izquierda, parte superior, un diagrama causal sobre la propagación de una epidemia. Hoy en día está muy de moda el COVID-19 en abril del 2020. Muy bien, ahí tenemos ese modelo y vamos a explicarlo paso por paso. Tenemos aquí la población total que nos dice que a más población total más, más población vulnerable. A más población vulnerable, más tasa de contagio. A más tasa de contagio, más población infectada. A más población infectada, más tasa de contagio. A más tasa de contagio, más población infectada. Es decir, este loop pequeñito es de refuerzo, pero sigamos con la explicación del diagrama. A más población infectada, ojo, a más población infectada, menos población vulnerable. Se va acabando los que se pueden enfermar. Pero si hay menos población vulnerable, hay menos tasa de contagio. Y si hay menos tasa de contagio, hay menos población infectada. Y si hay menos población infectada, hay menos tasa de contagio. Y si hay menos tasa de contagio, hay menos población infectada. Y si hay menos población infectada, hay más, ojo, hay más población vulnerable. Lo mismo pasa acá, a menos población total, menos población vulnerable. es decir, hay dos loops, un bucle de refuerzo y otro de efecto contrario y no sabemos cómo se comporta esto en el tiempo además puede que una señal para pasar de esta variable por ejemplo, población vulnerable a tasa de contagio no sea instantánea sino que tenga un retraso en ese caso le pondríamos una doble línea pequeñita aquí para indicar de que la señal se retrasa en el tiempo ahí tenemos un diagrama causal que lo usa divinamente bien la dinámica de sistemas aquí a la derecha, a la derecha, parte inferior tenemos un diagrama causal que nos muestra Efra Goldrard sobre el pensar claramente es decir, no quedarse con lo que uno aprendió o con lo que fue exitoso porque eso cambia miremos esto y esto da una ventaja competitiva que en los años es muy difícil que si uno siguiera por años y años no la pueda alcanzar absolutamente nadie al nivel que uno tenga si no se estanca si pensamos claramente entonces mejoramos el entendimiento y los resultados si hay mejora en los entendimientos y resultados hay más emoción nos motivamos más a más emoción desarrollamos más intuición a más intuición más entendimiento y mejoran los resultados y sigue positivamente este bucle y crece exponencialmente en el tiempo si llega otra persona a tratar de imitarnos va a entrar colgado y eso nunca lo va a poder alcanzar la otra persona nunca esta es una ventaja competitiva impresionante y por eso hoy en día vemos que los japoneses ya llevan 10 años en un proceso de mejora continua cambiando su forma de pensar para terminar esta diapositiva miremos lo que nos dice Nicolás Malegranch en 1674 así como los ojos necesitan luz para ver nuestra mente necesita ideas para conseguir y como no ven ustedes de importante estos diagramas causales todavía no no hemos visto los de todos para pensar más claramente continuemos aquí tenemos una tabla donde vemos la forma de aprender en la parte superior hacia horizontalmente tenemos podemos aprender a decir con seminarios o prácticos con discusiones grupales o con debates hay esos tres metros y aquí tenemos lo que podemos mejorar la actitud la participación la acidez habilidades intelectuales y verbales y el manejo grupal y la disciplina que este adquiere empecemos con la actitud la actitud en los seminarios de debates empecemos por la derecha extremo derecho actitud debates dice que es de confrontación de defender puntos de visa y atacar al oponente eso lo vemos muy claramente en los debates de los consejos de las asambleas de los congresistas a veces el uno está distraído dormido y después vota sin saber qué fue lo que pasó porque y prima la oratoria es claro el debate en la actitud miremos la discusión grupal que normalmente se da cuando un profesor en una universidad tradicional hace talleres si el profesor plantea ideas y lleva las discusiones para que los estudiantes vayan llevando a cabo la actitud en los seminarios socráticos es de colaboración es de buscar la verdad en conjunto por eso ayuda tanto la lógica aprender con las con los demás aprender no rebatir respetarse esto sí que es vital estar dispuesto a cambiar de opinión cambio radical miremos la participación en debates sujeta a tiempo y a un determinado orden tiene cinco minutos bueno participación espontánea no necesariamente ordenada uno ve que uno está delante pero ya dice profe encontré tal cosa en los seminarios socráticos es espontánea pero ordenada se ayuda con árboles lógicos miren la diferencia sigamos con habilidades intelectuales y verbales en la en la debates es poder de convicción es capacidad de revertir argumentos dar argumentos escuchar para contra argumentar y es la oratoria lo más bonito de lo que sale muy bien en la discusión grupal acá poder de convicción de un estudiante o del profesor uso del lenguaje para persuadir no 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 es que hay que trabajar en unidad etcétera etcétera escuchar para rebatir y en la socrática hay reflexión hay análisis hay introspección hay capacidad relacionar ideas hay uso del lenguaje para ampliar el conocimiento hay que escuchar para comprender por fin el manejo grupal y disciplina en los debates el profesor o el presidente de la asamblea o del senado lo que sea es un moderador y hay un protocolo o reglas de comportamiento en la discusión grupal el profesor es el referente y fuente de respuestas el que tiene la verdad los alumnos se dirigen a él y buscan afirmación muy bien y miren en los seminarios socráticos el profesor es como un facilitador es un mediador es una guía no necesariamente es el que más sabe hay un protocolo de comportamiento lógicamente y hay unas reglas preestablecidas que normalmente si uno usa árboles lógicas los dan los árboles lógicos es claro cuál debe ser el método para aprender a decidir seguimos usando los debates que tienen más de dos mil años continuemos muy bien miremos este este diagramita de un de un sistema este sistema es una cadena donde por esa cadena que tiene varios eslabones va un flujo un flujo de bienes o servicios ok al final de esa cadena el servicio o el flujo tiene un precio de valor o un valor de percepción y hay unos insumos al comienzo por ese flujo repito esos bienes y servicios para poder llegar de un sistema a otro uno necesita unos gastos de operación y una inversión la pregunta es que debe medirse el peso de esa cadena o la resistencia esto lo vemos con cadenas de productos en proyectos en inteligencia artificial pero también hay peligros la pregunta es que para ser más efectivos hay que focalizar y es claro que el flujo lo determina es el eslabón más débil ahí pintado de rojo y nosotros por ejemplo con los costos lo que medimos es el peso de la cadena nos resulta que es más importante la resistencia de la cadena que el peso ahí tenemos un ejemplito sencillo para no entrar a un árbol de lógica para explicar un poquito por qué no debe usarse los costos de un producto para mejorar la productividad de una organización continuemos muy bien esto lo dijo Peter Senge con respecto a la dinámica de sistemas y es un pronóstico que lo estamos viendo hoy dice así creo que con el tiempo los micromundos o pequeños simuladores llamémoslo así tendrán un impacto considerable sobre las personas y las organizaciones el ordenador no es todavía un artefacto de la vida cotidiana un computador grande en la época en que Peter Senge escribió la quinta disciplina pero será lo será en la próxima generación o sea la de este siglo 21 para mi hijo Natán de 8 años cuando él escribió esto el ordenador ya es tan familiar como el lápiz recibió el primero como obsequio cuando tenía 4 años un PC y ya lo usa como si fuera un lápiz crecerá viendo en la simulación es algo tan común como la presentación así como nosotros preguntamos que es él preguntará cómo funcionan las cosas y cómo podrán funcionar de otras maneras la representación de algo es la herramienta para la adaptación y la simulación ojo ojo necesaria para todas las ciencias es la herramienta para la creación en la organización inteligente del futuro sistemas expertos los micromundos serán tan comunes como hoy son las reuniones de negocios y así como las reuniones de negocios hoy refuerzan nuestros énfasis en la realidad actual los micromundos reforzarán el énfasis en la creación y realidades futuras si uno combina este principio de Peter Sengel con lo que dice Goldratt en sus procesos de cinco pasos para hacer un proceso de mejora continua pega directamente para poder entender las variaciones de un sistema muy bien aquí tenemos algo que se llama un árbol de lógica y les voy a leer un pedacito y el resto se los dejo para que ustedes lo vuelvan a leer pero una cosa es leer un árbol de lógica otra cosa hacer un árbol de lógica y otra cosa a veces comunicar un árbol para que este tenga un efecto positivo en un plan de acción aquí decimos lo siguiente las personas tienen la tendencia solucionar conflictos negociando un arreglo a medios número 10 y que me dañó esto algunos conflictos no tienen un arreglo amigable entonces muchas negociaciones no conducen a un arreglo amigable repito las personas tienen la tendencia a solucionar los conflictos negociando un arreglo a medios y algunos conflictos no tienen un arreglo amigable entonces muchas negociaciones no conducen a un arreglo amigable esto me recuerda a veces reuniones de consejos de administración de juntas directivos y le pegan divinamente si muchas negociaciones no conducen a un arreglo amigable y 40 el conflicto proviene de necesidades por eso es tan importante la nube que cada parte trata de satisfacer entonces muchas veces las negociaciones se convierten en un estir de afloje y si muchas veces estas negociaciones se convierten en un en un tira de afloje y 20 la de abajo que la repito ahí arriba para que quede con más claridad entonces muchos conflictos se vuelven de manera que por lo menos una parte resulta resentida y si esto es cierto entonces por el lado izquierdo vemos que muchas veces las negociaciones se convierten en un estir de afloje y en un estir de afloje cada parte se concentra en sus necesidades entonces muchas veces cada parte se vuelve relativamente ciega a la necesidad de la otra parte y si eso es cierto entonces muchas veces las negociaciones conducen a que cada parte perciba a la otra como grosera terca y lógica es que con usted no se puede trabajar pero Bernardo Bernardo escucha etc y si eso es cierto entonces se rompe la comunicación lo mismo 70 si 70 acá muchos conflictos se vuelven se resuelven de manera que por lo menos una parte queda resentida entonces se rompe la comunicación y si se rompe la comunicación volvemos al 30 muchas negociaciones no conducen a un arreglo amigable este es un árbol de la realidad actual de por qué se rompe la comunicación interesantísimo muy bien la bibliografía aquí está ahí la pueden ver si busquen en la web y en youtube es mi máxima recomendación para que empiecen a usar estas herramientas termino con el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico a la izquierda una persona está de un grifo está llenando un vaso entonces uno ve el grifo y el resultado final es el agua entonces resulta que el agua es un efecto y el grifo es la causa de que haya un flujo pero es una afluencia lineal en cambio en el pensamiento sistémico como lo vimos ahora es necesario detallar la posición del grifo el flujo de agua el nivel actual de agua percibido contra el nivel actual de agua hay una brecha que mira los ojos y toma una acción sobre el grifo para cerrar es divinamente un pensamiento miren este con el de la propagación de una infección similar por eso hay que aprender a manejar los modelos de dinámica del sistema y los árboles lógicos de teoría de la expresión muchas gracias y espero que esto les sirva para el grifo en su futuro vamos a iniciar este tercer video en el proceso de pensamiento sistémico con teoría de restricciones y con dinámica de sistemas como videos necesarios para poder iniciar un curso regular de unas 60 horas que contenga talleres y así poder aprender todas las herramientas de esta lógica en ese proceso de pensamiento esta es una propuesta de acuerdo con mi experiencia en TOC y en dinámica de sistemas el paso número uno como se muestra en esta diapositiva es entender el sistema es entender las variaciones de este es entender el arquetipo que explica el sistema esto se puede hacer muy claramente con dinámica de sistemas las quejas si los peros que se le pongan al sistema se hacen con un árbol de la realidad actual y ese sería el paso número uno ahí ya entendemos el que cambiar el paso número dos es usar las nubes para ver el conflicto el rumbo de la solución y la solución al problema del paso uno el tercer paso es necesario para demostrar con un árbol de la realidad futura que todos los efectos indeseables se vuelvan deseables y que no haya si peros o ramas negativas en este árbol futuro es realmente la solución al problema del paso uno el paso número cuatro es decir cómo vamos a implementar este cambio porque cambiar e implementar un cambio no es fácil requiere tiempo para eso hay que vencer obstáculos los obstáculos se pueden vencer con un target o árbol de prerequisitos y los planes de acción en el tiempo se hacen con un árbol de transición después de logrado esto vamos al paso cinco que es usar medidores los mejores para mí son los de TOC según el sistema ya sea un DBR o un replacement o un sistema de cadena crítica etcétera después de medir el sistema vamos al paso seis que es volver realmente al paso uno para poder mejorar continuamente el sistema esto es lo que se desarrollaría en un curso regular todas estas herramientas muchas gracias y muchos éxitos con esta introducción y que se engomen a ver la mente de las la mente